Todos los grandes proyectos de ciudad de todas las áreas se debaten dentro del seno de la Junta del Gobierno. No puede ser que una vez más siempre haya una concejalía y un concejal que omita dar ese paso previo. Ya de alguna forma el grupo socialista no hace mucho, se lo perdonamos, porque hubo una actitud y una conducta de enmienda y de solucionar el problema, pero desde luego hacer esto por segunda vez creemos que no entra dentro de lo justificable y lo razonable.